Nelson Sabogales, el científico colombiano invitado a la Cátedra Huellas-Keyspir. El colombiano es considerado una de las autoridades mundiales en asuntos ambientales. Hay algunos países, sobre todo los europeos, que están más concientizados hacia el problema de calentamiento global. Es muy interesante, si uno compara, por ejemplo, el comportamiento hacia la protección de la capa de ozono, como fue en los años 80 y 90, Estados Unidos era el líder. Estados Unidos ejerció un liderazgo para preservar la capa de ozono. En cambio, con el clima, Estados Unidos lo perdió. El liderazgo lo tomaron principalmente los europeos. Hoy en día parece que Estados Unidos quiere otra vez volver, junto con la China, con la India, que ya también son, como se decía, de las grandes ligas en este problema, para tratar de solucionar este problema. Él reconoce la importancia del Protocolo de Montreal para la protección de la capa de ozono. El Protocolo de Montreal primero puso unas metas, es decir, que había que reducir algo en un 75% y después al 100% eliminar las sustancias, primero en los países desarrollados, luego con una inercia de 10 años, los países en vías de desarrollo, luego se agregaron más químicos también, tanto para los países desarrollados y después con su inercia también de 10 años para los países en desarrollo. Y en bases políticas los países ratificaban el Protocolo de Montreal, entonces tenían que incorporar eso en su política nacional. Lo bueno es que el Protocolo de Montreal tuvo un mecanismo financiero para los países en desarrollo, es decir, los países desarrollados colocaban fondos en ese fondo y ese fondo permitía a los países eliminar, por ejemplo, en las industrias, en la industria de la refrigeración, en la industria de los aerosoles, en la industria farmacéutica, estas sustancias que estudiaban el aerosol recibiendo fondos, el cual era aportado por los países desarrollados que habían creado problemas inicialmente. Con la cámara de Iván López informó para la agencia de noticias de la Universidad Nacional, Germán Sáenz. ¡Gracias!